pueden comenzar muy bien bueno en primer lugar queremos agradecer al doctor Teumbandich por su presencia el día de hoy agradecer a todos los que se han sentido motivados, interesados a participar de esta charla y básicamente lo que queremos destacar es que esta charla que se enmarca dentro de la cátedra Teumbandich de comunicación y discurso forma parte del doctorado en comunicación que realizan en conjunto la Universidad Austral de Chile, la Universidad de la Frontera ambas universidades en el sur de Chile y está sin audio se le desactivó el audio está sin audio ahí sí la importancia la importancia que tiene para nosotros como doctorado en comunicación de ambas universidades del sur de Chile la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile queríamos agradecer la disposición que ha tenido el doctor Teumbandich hoy día la disposición de siempre en verdad con nosotros para compartir sus conocimientos compartir sus investigaciones sus avances dejamos a todas y todos a continuación entonces con el resto de la charla va a seguir ahora el doctor Rodrigo Brown quien también dirige nuestro doctorado en la Universidad Austral muchas gracias muchas gracias Carlos una gran bienvenida para todos las nuevas tecnologías nos permiten hacer estas diferencias y achicarnos las distancias lo hablábamos con Teum antes de comenzar y nos permite tener una experiencia que no es el ideal pero de alguna manera poder acercarnos en tiempos difíciles y poder tener acceso a lo que bien decía Carlos una cátedra sobre comunicación y discurso que probablemente nos la va nos la va a presentar Mauricio Camila y obviamente el profesor Van Dyck porque realmente él es una de las personas que ha abierto en nuestros espacios los trabajos sobre el discurso los análisis del discurso la teoría del discurso de una manera muy amplia y muy pertinente para los espacios comunicacionales en los que supongo trabajamos gran parte de los que estamos aquí reunidos y que sí les puedo asegurar que una de las líneas de investigación fundamental de nuestro doctorado donde el trabajo del profesor Van Dyck se entorna en una especie de materia prima para levantar nuestras investigaciones y nuestras tesis doctorales por eso me sumo a los agradecimientos que le dio Carlos inicialmente el aceptar ser parte de este proyecto el aceptar que esta cátedra lleve su nombre y que sea parte de la iniciativa que hemos levantado en el doctorado en comunicación en conjunto con dos universidades del sur de Chile como es Temuco la Universidad de la Frontera y Valdivia la Universidad Austral de Chile muchísimas gracias bueno ¿sigo yo Rodrigo? exactamente la palabra es tuya buenas tardes a todos y a todas para mí es un honor y un placer presentar la charla titulada discurso y racismo a cargo del doctor Teum Van Dyck Teum Van Dyck se desempeñó como profesor de estudios literarios y estudios del discurso en la Universidad de Amsterdam hasta el año 2004 y desde el año 1999 hasta la fecha es profesor de la Universidad Pompeu Fabra donde imparte docencia en el máster en estudios del discurso y el doctorado en traducción y ciencias del lenguaje el año 2017 fundó y comenzó a dirigir el centro de estudios del discurso en la ciudad de Barcelona espacio pionero de investigación y enseñanza para académicos visitantes y estudiantes especializados en esta disciplina además es fundador y editor de diversas revistas académicas entre las cuales destacan Discourse Studies Discourse and Communication Discourse and Society y Discurso y Sociedad ha publicado 37 libros y más de 250 artículos muchos de ellos traducidos al español y otras lenguas ha dirigido 23 tesis doctorales y ha sido investigador principal y co-investigador de 6 proyectos ejecutados en Holanda Austria y España por su sobresaliente trayectoria y valiosa contribución al campo de los estudios del discurso y los estudios críticos del discurso tanto a nivel mundial como latinoamericano ha sido reconocido como socio honorario de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de la Frontera y doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires la Universidad de Tucumán y la Universidad Nacional de Cuyo desde sus primeros trabajos en lingüística del texto el profesor Van Dijk ha promovido una aproximación sociocognitiva al estudio del discurso desde una perspectiva crítica y multidisciplinar atente desde hace ya cuatro décadas en sus publicaciones sobre macroestructuras semánticas estrategias de procesamiento discursivo prejuicios étnicos racismo e ideología ha elaborado de forma sostenida una teoría sobre el contexto entendido ya no como un tipo de entorno social objetivo sino que como un modelo mental subjetivo que orienta los modos en que los interlocutores comprenden las dimensiones relevantes de la comunicación con ello ha otorgado a la cognición un rol esencial para explicar el vínculo entre discurso y sociedad esto es las maneras en que hablantes y escritores adecúan su actuación lingüística en función de una interfaz de naturaleza psicosocial que media entre las disposiciones individuales de los usuarios del lenguaje y su interpretación de la situación comunicativa dentro de este enfoque sociocognitivo también ha relevado el rol que juegan las ideologías como sistemas de creencias compartidas por los miembros de un grupo y como éstas se adquieren y transforman a través de prácticas discursivas concretas que organizan las actuaciones de los grupos en oposición en los últimos años ha concentrado sus esfuerzos en delimitar lo que ha denominado análisis crítico epistémico del discurso línea de indagación con la que profundiza en los procesos de construcción mantenimiento y negociación de creencias así como a los factores mentales sociales políticos culturales históricos que intervienen en los modos de obtener formular y difundir el conocimiento dentro de comunidades epistémicas específicas de forma transversal se ha interesado por averiguar cómo el discurso se constituye como una práctica de discriminación racista de enorme influencia en las sociedades racismo y discurso es un proyecto de investigación iniciado en 1981 cuando el profesor Van Dijk se propuso examinar el papel de los medios de comunicación holandeses en la reproducción del racismo desde entonces ha desarrollado estudios en los que analiza cómo el racismo se reproduce en conversaciones cotidianas libros de texto discursos corporativos y discursos políticos uno de sus aportes más importantes ha sido desvelar el papel que cumplen las élites simbólicas en la formulación del racismo en sus trabajos actuales ha dado un giro para abordar los discursos antiracistas y las maneras en que los grupos históricamente marginados y excluidos llevan a cabo acciones de contrapoder y movilización social y producen sus propios discursos de resistencia todo lo anterior muestra en qué medida el profesor Van Dijk ha colaborado decisiva y sistemáticamente a configurar los objetivos y el programa teórico y aplicado de los estudios críticos del discurso definidos por él como un movimiento de académicas y académicos preocupados por explorar diferentes problemáticas sociopolíticas en el ámbito del análisis del discurso y además comprometidos con la lucha contra el abuso de poder y la dominación antes de dar paso a su charla sepan que dispondremos del chat de Zoom y de YouTube para recoger algunas preguntas y comentarios que compartiremos con Teum cuando finalice su presentación tendremos 30 minutos para conversar y discutir les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas mientras dure la exposición muchas gracias Teum te escuchamos gracias Camila y gracias sobre todo para resumir mi trabajo lo has hecho mejor que yo pueda hacerlo entonces ahora también puedo por lo menos no hablar sobre precisamente todo ese recorrido de mi trabajo y puedo enfocarme directamente sobre el tema de hoy también antes de hablar no solamente gracias a ti por presentarme aquí y mi trabajo gracias también a Carlos que también me invitó para operar con el nuevo centro gracias también por las palabras de Rodrigo antes de mi charla y también el trabajo aquí de Mauricio cooperando con ustedes creo que es importante para la gente que no me conoce muy bien que yo conozco muy muy bien Chile y también visitando hace años la ciudad de Valdivia en el sur y Tamuca también entonces yo conozco de dónde ustedes y dónde ustedes están entonces seguramente hay no solamente gente escuchando en otras partes de Chile entonces me gustaría también dar un bienvenido a los y las otras estudiantes y colegas que me están escuchando y espero que todo el mundo esté todo el mundo esté bien sobre todo en esos tiempos difíciles del virus que no tengan grandes problemas en sus familias porque son tiempos muy muy difíciles entonces muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar aquí conmigo y voy a hablar sobre un tema que en este momento es muy muy importante que es racismo y antiracismo y sobre todo porque somos análisis discurso también sobre la relación entre discurso y racismo y antiracismo entonces la cosa como también Camila ya mencionó la cosa antiracismo es nuevo pero mi trabajo sobre racismo mi discurso ya empezó en principios de los años 80 y es casi permanente entonces yo también trabajé sobre otros temas como las noticias sobre ideología sobre poder en general también sobre contexto conocimiento de otros temas pero un tema casi permanente es el tema del racismo y el discurso y como el racismo se reproduce a través del discurso y me parecía también hoy muy importante hablar sobre eso porque ustedes también están siguiendo las noticias en el mundo y lo que pasa en Estados Unidos con Trump y las elecciones y sobre todo también las actividades de Black Lives Matter que es uno de los movimientos sociales más importantes desde el momento en Estados Unidos luchando contra lo que ellos llaman el discurso sistémico y sobre todo la policía pero también otras formas en otras instituciones entonces me parecía importante hablar sobre el tema para mí muy viejo y resumir un poco el trabajo de ahora 40 años que yo trabajé sobre el tema y de una manera muy simple como introducción entonces la gente que conoce mi trabajo no van a escuchar muchas cosas nuevas yo voy a hablar ahora para estudiantes que no conocen muy bien mi trabajo es simplemente resumir lo que a mí me parece lo más importante cuando hablo sobre el discurso racismo entonces los objetivos que yo tengo hoy entonces es hablar sobre estos 40 años de investigación sobre discurso racista y también mencionar los últimos dos libros yo acabo de terminar ahora sobre discurso antiracista entonces un libro en inglés que simplemente se llama racist discourse que se ha publicado el año que viene en Cambridge University Press y es sobre sobre todo Europa Inglaterra y Estados Unidos y otro libro que se ha publicado el mes que viene en Estados Unidos que se llama anti-racist discourse en Brasil y que también está traducido en portugués y se ha publicado en Brasil espera el año que viene entonces son cosas nuevas que la mayoría de ustedes todavía no sabían entonces la cosa al final hablo un poco también sobre discurso antiracista entonces primero ubicar este trabajo entonces como ustedes saben mi trabajo ya mucho tiempo es en estudios que nosotros hablábamos también de análisis del discurso hoy en día hablamos más sobre estudios de discurso que es más amplio porque no solamente es análisis sino también es teoría es aplicación son muchas dimensiones de estudios de discurso multidisciplina que ya existe ahora como 60 años como ustedes saben empezando en las ciencias sociales como antropología sociología sociolingüística ahora los estudios de discurso existen en todas las ciencias humanas y sociales y de verdad en muchas disciplinas también es muy popular entonces y un poco más tarde finales de los años 70 como ustedes saben también empezaron mucha gente trabajando con análisis crítico del discurso primero en Inglaterra con gente como Roger Fowler y sus asociados lo que ellos llamaron en esa época la lingüística crítica entonces y después en los años 80 como ustedes también saben Ruth Waldorf Norman Fairclough yo mismo empezamos con una cosa que se llamaba análisis o estudios críticos de discurso que tiene que ver sobre todo con formas de abuso de poder ¿de acuerdo? entonces la primera el primer objetivo de estudio de discurso crítico era precisamente como también con el discurso la gente puede abusar de su poder entonces eso se ve por ejemplo en el discurso racista de que hablamos hoy pero también obviamente en el discurso sexista clasista el discurso homofóbico etcétera de los estudios de los estudios del discurso hoy en día cada vez más también estamos dando nos cuenta que no solamente hay que estudiar la dominación y abuso de poder sino también los discursos de la resistencia y de la solidaridad entonces no solamente los discursos dominantes sino también los discursos de la gente dominada entonces el discurso antiracista el discurso feminista etcétera entonces me parece importante enfatizar que el discurso a nadie cree que el discurso no solamente es sobre gente de poder y abuso de poder sino también es un discurso de la resistencia y de la solidaridad entonces antes de hablar sobre el racismo en el discurso me gustaría hablar un momento sobre lo que es racismo entonces obviamente ustedes todos y todas saben lo que es racismo pero sobre la teoría siempre hay mucha contradicción mucha pelea etcétera entonces yo voy a usar una definición muy muy simple entonces primero racismo para mí es un tipo de dominación racial o étnico ¿de acuerdo? y como Black Lives Matter en Estados Unidos están enfatizando hoy en día también que es no solamente una cosa individual no es una cosa excepcional o solamente en algunos momentos no es un racismo sistémico sistémico quiere decir que ocurre en todos los dominios todos los campos y todas las áreas de la sociedad entonces en el sistema de la educación en la política en los medios de comunicación en las empresas es un racismo sistémico entonces es la primera división muy muy general y si hablamos sobre racismo aquí en Europa en Estados Unidos y en todas las Américas hablamos en general sobre la dimensión europea que también se dice por ejemplo un racismo de gente blanca sobre gente no europea o negra o indígena etcétera porque obviamente también hay formas de racismo en otras partes del mundo por ejemplo en Japón sobre los coreanos etcétera pero si hablamos sobre racismo es un racismo europeo de gente en Europa o que son o sus antepasados venían de Europa es primero entonces ese sistema dominante de racismo tiene dos subsistemas entonces el primer subsistema es que podemos llamar de prácticas racistas eso son que usted conoce como discriminación prácticas como exclusión opresión cualquier forma de práctica de actos de acciones racistas son esa parte que es más la parte visible la parte obvia la parte que se puede observar del racismo pero también una parte muy importante que muchas veces gente en las ciencias sociales están olvidando también hay una parte cognitiva o sociocognitiva entonces racismo no solamente es discriminación visible o exclusión visible sino también lo que ocurre aquí en la cabeza de la gente entonces la parte sociocognitiva también es muy importante si hablamos sobre prejuicios racistas o prejuicios étnicos eso también es parte del racismo y también si hablamos sobre ideologías racistas lo mismo entonces otra vez el sistema de racismo tiene dos subsistemas uno de prácticas o de actos racistas y por otro de cognición racista que son prejuicios actitudes ideologías racistas eso me parece muy importante y el discurso racista de que hablamos hoy tiene una dimensión muy especial primero obviamente un discurso como ustedes saben es parte es una práctica social como las otras entonces también es una práctica parte del sistema del racismo entonces tú puedes discriminar a la gente no admitir a la gente en tu casa en tu pueblo o en tu país sino también tú puedes discriminar o excluir a la gente o oprimir a la gente con el discurso esa es la primera parte importante entonces el discurso racista es también una práctica racista como las otras pero el discurso también es la manera que nosotros estamos aprendiendo la cognición racista por ejemplo todas las partes todas las partes cognitivas hay que aprender y nosotros no nacemos racistas ni antirracistas tenemos que aprender esas prácticas tenemos que aprender ideologías tenemos que aprender esos prejuicios entonces el discurso también es la forma y la fuente más importante de la del aprendizaje de la adquisición de las ideologías y de las actitudes prejuicios racistas entonces el discurso tiene dos funciones muy importantes primero es una práctica racista como las otras y dos es la fuente principal hay otras maneras por ejemplo para observación pero en general la gente aprende adquiere sus prejuicios a través del discurso público a través a veces en la familia también con amigos pero normalmente ellos o la familia también lo tienen a través del discurso público entonces el discurso racista público es la fuente principal de la producción y de la reproducción del sistema racista eso es muy fundamental y lo digo aquí no solamente como analizo el discurso sino también en todas las teorías de las ciencias sociales sobre racismo no se habla mucho sobre el rol fundamental del discurso en la reproducción del racismo y también no se habla mucho sobre la parte cognitiva que para mí también es muy importante y como Camila también acaba de mencionar para mí es muy importante en análisis crítico discurso no solamente relacionar estructuras de discurso con estructuras de la sociedad sino también a través de un interfaz sociocognitiva la manera que nosotros comprendemos cuando nosotros reproducimos la sociedad es a través de la mente a través de estructuras mentales como ideologías conocimientos y otros esa es la parte más importante de la teoría del racismo en general entonces ahora si hablamos sobre esa parte muy central en el sistema del racismo hablamos sobre el discurso racista el discurso racista es un discurso ideológico y eso quiere decir que es un discurso muchas veces polarizado entonces por ejemplo en mi libro hace 20 años sobre ideología yo traté de desarrollar la noción de ideología un poco diferente de las maneras clásicas como en Marx o Lukács y otra gente trabajando sobre ideología y las básicas de un grupo ideológico tiene una base en ideología y esa ideología en general tiene una estructura polarizada entre nosotros y ellos el endogrupo nuestro grupo nosotros y ellos entonces aquí en Europa sería nosotros aquí en España por ejemplo en Holanda y los y los inmigrantes que vienen de América Latina o de África son ellos y ellas ¿de acuerdo? y en Chile también como ustedes bien saben son nosotros chilenos y ellos mapuche y lo mismo en Brasil por ejemplo sobre nosotros brasileños brasileños y ellos negros negras indígenas etcétera y eso polarización ideológica que está debajo del discurso racista tiene una influencia sobre todas las dimensiones del discurso entonces eso tiene una influencia sobre la selección de las palabras la estructura sintáctica sobre la semántica sobre los implícitos sobre las presuposiciones sobre la narración sobre la argumentación sobre las cosas multimodales con las fotos entonces tú puedes en un si tú quieres hacer un análisis de un discurso racista una de las primeras cosas que tú puedes mirar es cuáles son esas polarizaciones de todos los niveles del discurso y no importa si estas estudian solamente las palabras o las imágenes o las estructuras sintácticas o las argumentaciones tú vas a encontrar esa polarización siempre entonces típico de esa polarización de ideología hay un tipo de esquema que yo propuse muy simple que no es nada del otro mundo pero eso yo llamo como un tipo de un cuadro un cuadro ideológico que va así normalmente el discurso racista está enfatizando lo bueno de nosotros nosotros somos muy progresistas no somos muy tolerantes muy avanzados etc entonces lo bueno de nosotros es una parte muy importante en el discurso racista lo más importante normalmente en el discurso racista como ustedes saben es enfatizar lo malo de ellos entonces cualquier manera de enfatizar que ellos diferentes de nosotros inmigrantes minorías negros indígenas etc es enfatizar a todos los niveles del discurso lo malo de ellos es de enfatizar ustedes conocen del sistema de la retórica ¿de acuerdo? entonces se hace con hipérboles se hace con metáforas se hace con repeticiones se hace al principio en el discurso en la prensa con titulares entonces hay muchas maneras de enfatizar la la dimensión semántica más importante del texto y eso de enfatizar lo malo de ellos es típico del discurso racista pero también hay dos otras cosas por ejemplo también por eso es un cuadro ideológico no solamente hay que enfatizar lo bueno nosotros debemos mitigar o negar o olvidar lo malo de nosotros muy típico en el discurso racista también es decir nosotros no somos racistas de acuerdo también usted conoce expresión yo no soy racista pero de acuerdo entonces estrategias en la conversación cotidiana nosotros no somos racistas pero de acuerdo entonces mitigar esconder y negar nuestro racismo nuestra discriminación es típico también del discurso racista y obviamente si estamos mitigando lo malo de nosotros también estamos mitigando lo bueno de ellos es típico también el discurso racista es de no enfatizar de no elaborar todas las contribuciones por ejemplo de los inmigrantes en Europa como ellos contribuyeron por ejemplo a nuestra economía a nuestra cultura a nuestra diversidad y todas las cosas bueno de acuerdo entonces todas esas cosas de ese cuadro ideológico usted puede encontrar en las noticias en los textos políticos en el parlamento y muchos textos más de acuerdo esas son las cosas más importantes entonces todo eso es la teoría hablamos sobre racismo con sistema y sobre todo sobre sus dos dimensiones por un lado las prácticas por otro lado la cognición que tiene una relación muy muy importante y una de las prácticas es el discurso racista de acuerdo y después de hablar un poco sobre racismo y cómo los discursos racistas son polarizados entre nosotros y ellos ahora un momento hablando sobre los estudios empíricos que yo hice entonces como también Camila recordó yo empecé en principio de los años 80 con estudios muy simples sobre la prensa en Holanda y para ver cómo ellos en Holanda en el periódico hablan sobre inmigrantes Suriname y en otros países del mundo y me parece muy importante hablar sobre ese tipo de trabajo empírico que hice primero sobre las la prensa los periódicos y lo hice en muchos países sobre todo en Holanda después también en Inglaterra publicado en un libro que se llama Racism in the Press pero también artículos sobre España y también de hecho artículos sobre lo que ocurre si tú lees el Mercurio por ejemplo en Chile entonces todos esos tipos de texto que me parecen muy importantes son textos de lo que yo llamo los tres P entonces son los políticos periodistas y profesores entonces el discurso de la política el discurso de la prensa en general de los medios de comunicación y obviamente el discurso de la ciencia de la educación de libros de texto etcétera entonces esa teoría sobre los tres P habla sobre las élites simbólicas entonces las élites simbólicas son los grupos de personas que tienen control principal sobre el discurso público de qué se habla de qué se escribe y ellos son muy muy importantes en controlar la manera de pensar la manera de hablar se aprende a través de los libros de texto la educación a través de los trabajos científicos sobre todo de la prensa y hoy en día también sobre medios sociales y el discurso público porque también mucho de ese discurso político también se produce reproduce a través de los medios sociales también claro el antiracismo sobre qué hablamos después entonces vamos a preguntar hablar primero un poco sobre la prensa entonces la prensa como discurso público otra vez para mí durante todos esos años es la fuente principal de los prejuicios racistas y yo voy a leer una cita de un trabajo del año pasado de Carlos del Valle y Susana Osorio para que ustedes sepan que no solamente aquí en Europa en Holanda o en España o en Inglaterra sino también obviamente como ustedes saben en Chile y yo me acuerdo también todas mis visitas en Chile leyendo casi cada día El Mercurio me acuerdo muy 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 bien cómo El Mercurio escribía sobre los Mapuches entonces Carlos y Susana dicen lo siguiente El análisis del periódico chileno El Mercurio da cuenta de la tendencia de sus relatos a relevar la diferencia entre el Mapuche y el chileno con el objetivo de identificar un enemigo que le permita promover sentimientos nacionalistas al atribuir al Mapuche características negativas como salvajes bárbaros y encivilizados en el siglo XIX oportunistas desagradecidos y vicios en el siglo XX y flojos improductivos y enemigos del progreso en el siglo XXI todo lo interior aunque con matices en las valoraciones indica que la matiz colonial del poder se mantiene prácticamente inalterada una cita de Carlos y de Susana usted ya tiene un resumen de una dimensión muy importante de lo que ustedes van a encontrar en el discurso público en general y en la prensa en particular y ellos están hefetizando por ejemplo las nociones de flojos improductivos enemigos del progreso son las palabras que son palabras negativas entonces ahora hablamos un poco sobre discurso holandesa y inglesa que yo hice también en los años 80 entonces son trabajos que eran sobre inmigrantes en Holanda y después también en Inglaterra entonces yo voy a mencionar solamente algunos puntos primero en ese tipo de análisis de la prensa primero hay que hacer un análisis del contexto comunicativo quién escribe para quién cuándo dónde etcétera eso me parece muy importante entonces la primera observación que nosotros hacemos es que la mayoría de los periodistas son gente blanca casi nunca son inmigrantes negros o indígenas y eso no solamente es de verdad en Holanda o aquí en España yo supongo que es lo mismo en Chile en gran parte de América Latina la mayoría de la redacción de la mayoría de los países también en América Latina los periodistas son es gente blanca primero la mayoría me parece muy importante en el análisis comunicativo para comprender los discursos sobre indígenas sobre inmigrantes hay que darse cuenta quién está escribiendo como qué como periodista sino también con otra identidad que es muy difícil de simular que es la identidad étnica entonces me parece importante otra dimensión muy importante del contexto comunicativo que son las fuentes de donde sacan entonces periodistas nunca inventan en principio bueno sí hay fake news pero en principio la mayoría de las noticias en periódica tienen algo en base en la realidad y la mayoría de los periodistas tienen que tener fuentes entonces ellos pueden citar al gobierno a la policía el gobierno a los parlamentos científicos y gente común pero en general la mayoría de los textos sobre inmigrantes minorías indígenas gente negra etcétera no son ellos y ellos mismos no es gente indígena gente negra o inmigrante son otra vez fuentes blancas en general gente institucional como policías gobiernos ministros etcétera muy muy importante entonces esto es no el texto al texto mismo sino el contexto comunicativo por eso también cada vez más no solamente después de mis últimos libros sobre contexto estoy enfatizando una análisis muy importante no solamente miras las estructuras del discurso a todos los niveles sino también hacer una análisis sistemática del contexto comunicativo que tiene que ver también con la pragmática del discurso cuando el resto de textos es análisis sintáctico semántico retórico estilístico hay que también hacer una análisis pragmática gracias gracias Gracias. Parece que Teum tiene problemas de conexión. Gracias. Teum, te perdimos por un momento el audio, si es que pudieras retomar, por favor. Ahora tienes tu micrófono apagado, por si acaso. Sí, sí ya ha apagado tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Lo siento, ¿cuántos minutos? No, perdimos muy poquito, unos segundos, 30 segundos tal vez, claro. Qué raro, bueno, esto es porque yo toqué nada. Bueno, qué bien que usted me dice. Ya está, ¿no? Sí, ya te tenemos de vuelta. Bueno, espera. Porque ahora, ¿me están escuchando ahora? Sí. Perfecto. Entonces, después de la teoría sobre discurso racista en general, yo hablé sobre mis trabajos más empíricos de las últimas décadas y sobre todo también sobre la prensa en Holanda e Inglaterra, pero es una cosa muy general. Y después de hablar sobre el contexto comunicativa, me parece muy importante también hacer un análisis del texto mismo, por ejemplo, no solamente las palabras, como también en el trabajo ya citado, sobre Chile, sino también sobre temas y tópicos de las macroestructuras semánticas. Y lo que encontramos allá, como ustedes ya pueden predecir, que en principio son tópicos negativos sobre ellos. Entonces, tiene que ver con, por ejemplo, tres nociones fundamentales que, por un lado, enfatizar la diferencia, enfatizar también la desviación y finalmente también la amenaza. Entonces, por ejemplo, la diferencia aquí, por ejemplo, en Europa, típico es enfatizar la religión de la otra gente. Por ejemplo, que son, espera, porque yo no veo ahora nada. Un segundo, porque yo no veo dónde están ustedes. Un segundo. Ahora. Ahora. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sin problema. No, porque había… Sí, profesor. No, sí, estoy bien. Ahora solamente tengo que ver. Ya, perfecto. Entonces, los temas en general son negativos. Hay tres dimensiones. Por ejemplo, la diferencia aquí en Europa, por ejemplo, típicamente la diferencia de religión. Está enfatizando que es la gente inmigrante, que es islamista, que es un tradicional, es gente atrasada. Las mujeres llevan un pañuelo, la hijab, y sobre eso hace un escándalo increíble. La cosa interesante es que ahora con la mascarilla aquí, todo el mundo anda así disfrazado con una cosa sobre la cara. Entonces, pero lo de enfatizar todo lo que tiene con una otra religión no cristiana atrasada, etc., esa es una dimensión muy importante. Otra opción, obviamente, tiene que ver con forma de desviación, desviación sociocultural que tiene que ver con uso de drogas, abuso de servicios sociales o crímenes. También enfatizar el aspecto criminal de las otras personas. Me parece un tema muy importante. Obviamente, obviamente, y la tercera dimensión muy importante, la representación de ellos, por ejemplo, como terroristas, ¿de acuerdo? Como ustedes también conocen en Chile, yo me acuerdo también leyendo el Mercurio. Muchas veces cuando los mapuches estaban luchando por sus tierras, típicamente, como ustedes mejor saben que yo, hablan, por ejemplo, el Mercurio, sobre ellos en términos de ataques terroristas. Entonces, usando violencia. Entonces, esos son típicamente los temas negativos que encontraron. Entonces, eso me parece una cosa muy importante. Entonces, enfatizar lo negativo de ellos a todos los niveles de diferencia de la cultura, diferencia de la religión, diferencias, etc., sino también como la amenaza. Y también a res. Entonces, nosotros se representa a nosotros en Holanda, en Inglaterra, en Europa o en Santiago como gente moderna, avanzada, tolerantes, que aceptan muchas diferencias, etc. Entonces, en general, se representa a nosotros, nuestro grupo, endogrupo, como un grupo muy positivo. Y sobre todo, esa es casi la dimensión más importante del discurso de las élites simbólicas, no como racista. Entonces, yo muchas veces estoy diciendo que el tipo de racismo de las élites simbólicas es la negación del racismo. Nosotros somos obviamente progresistas y obviamente no racistas. Yo me acuerdo muy bien también en Holanda, si yo tenía peleas con otra gente en la prensa o colegas en la universidad. La primera cosa que me dijeron, yo tengo mucha experiencia con eso, de todos lados, es decir, nosotros no somos racistas, nosotros no discriminamos. La negación del racismo es la parte más típica del discurso de las élites simbólicas. Y así uno puede hacerlo no solamente para estructuras estilísticas, el uso de algunas palabras que, por ejemplo, usan típicamente de ilegales para enfatizar que la gente tiene algo que ver con una cosa de crímenes. Entonces, hay muchas maneras, nada más con la selección de las palabras, para enfatizar lo negativo de ellos. Y como ustedes también saben, también se puede ver, por ejemplo, en las metáforas. Entonces, como ustedes saben, aquí en Europa, viene mucha gente a través del Mediterráneo y entonces cuando viene mucha gente, no simplemente se dice, viene mucha gente de norte de África o del Medio Oriente, sino la gente llega, no en barco o en avión, sino llegan en olas. Entonces, son olas o invasiones de inmigrantes. Y esa ola no es una metáfora inocente. Es cuestión de ola, sabemos de las metáforas hoy en día, tienen mucho que ver con la manera de pensar. No solamente es un truco retórico de hacer una expresión más bonita, sino tiene que ver con maneras de pensar y maneras de conceptualizar. Entonces, una ola produce en la gente lo que yo llamo un tipo de modelo mental de ahogarse en los inmigrantes. Entonces, la ola da una cosa de embodied, encarnado de sentir que tú estás ahogando en los inmigrantes. Entonces, las metáforas, como también George Lakoff y mucha otra gente, las metáforas definitivamente no son inocentes. Entonces, aparte de los textos en la prensa, también hizo un análisis que la mayoría de ustedes no conocen, porque era sobre todo sobre Holanda. Entonces, voy a resumir muy rápido. Hizo un análisis en los años 80 ya sobre libros de texto que se usan en ciencias sociales. Entonces, la cosa interesante también, porque un libro de texto, que yo sepa, es el único tipo de texto obligatorio en la sociedad. Todos los niños y todas las niñas tienen que tener y leer y aprender de libros de texto. Entonces, obviamente, es un discurso público para nada inocente. Lo que es el discurso oficial y ideología oficial, ustedes van a encontrar en los libros de texto. Entonces, cuando yo hice un análisis de lo que se decía, eso fue en Holanda, sobre inmigrantes, en general, obviamente, ustedes van a encontrar la misma cosa que yo encontré también en la prensa. Primero, estereotipos, muchos estereotipos. Me acuerdo todavía un libro de texto que decían sobre los inmigrantes de China, chino, decían, los chinos trabajan en los restaurantes chinos. Convimen es absurdo porque también hay muchos doctores, médicos chinos. Entonces, estereotipos. Uno, inmigrantes como problema. Por ejemplo, que ellos producen problemas en servicios sociales, etc. Entonces, enfatizan los problemas que los inmigrantes están causando. Y también, en general, la historia del país también es una cosa más bien positiva. Casi nunca hay una dimensión en la historia del país que es una cosa negativa. Por ejemplo, muy típico aquí en Europa, en muchos países, casi no se habla de una manera muy crítica sobre el colonialismo. Entonces, Holanda también es un país muy colonialista y dicen cosas horribles. También en el Caribe, en Suriname, en Indonesia y otros países. Sobre ese tipo de colonialismo racista, en los libros de texto habla muy poco o en términos muy suaves, muy superficiales. Yo me acuerdo también leer en Chile libros de texto. Entonces, cuando se hablaba sobre Mapuche, muchas veces en el pasado, entonces, ellos eran grandes guerreros de arroganía. Pero hoy en día, obviamente, no se habla sobre ellos en esos términos casi positivos. Entonces, también los libros de texto en cada país no hablan mucho sobre el colonialismo, etc. Entonces, eso es muy importante. Y, finalmente, hablamos también sobre el discurso político. El discurso político es muy importante. Yo hice varios artículos también. Un libro con Ruth Bode junto, publicado hace 20 años, que se llama Racism at the Top. Entonces, de verdad, el racismo de gente de arriba. Me parece muy importante porque eso también continúa esa teoría de racismo como una cosa top down. De arriba por abajo. Lo que me parece muy importante es que el racismo no es, como dicen, típicamente las élites simbólicas del pueblo, como espontáneamente del pueblo. La teoría, mi teoría es, el racismo se preformula con las élites simbólicas. Y después, el pueblo, en situaciones sociales y económicas muy complicadas, ellos van a asumir eso, por ejemplo, para culpar a inmigrantes o minorías de perder el trabajo y otras cosas más. ¿De acuerdo? Entonces, hicimos nosotros un trabajo de analizar los discursos en el Parlamento de siete países en Europa. Entonces, la cosa interesante es que, como ustedes saben, gran parte en Europa, cada vez más, también en Estados Unidos, hay cada vez más partidos de extrema derecha que son anti-inmigración. Entonces, esos son partidos que tienen hasta 10, 20, 30% de gente que vota para esos partidos. Y me parece muy muy importante que eso también, ese discurso es muy importante. Entonces, igual como en la prensa, porque también los políticos leen la prensa y ellos también nos están inventando cada día los datos objetivos. Muchas veces también, como también ustedes saben, Trump, leyendo, bueno, leyendo, no lee mucho, pero mirando Fox News, televisión. Entonces, muchos de los políticos también tienen solamente los datos de la prensa. Entonces, muchos de los temas que ustedes encuentran en la prensa también aparecen en el discurso público. Entonces, allá también hablamos sobre islam como diferencia, mujeres con hijab y por eso también. Aquí en Europa también hay lugar, aquí también en Cataluña y también en Francia, se prohíbe el uso de ese vuelo islámico de muchas mujeres. Entonces, como eso fuera una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, también el discurso político tiene que ver, sobre todo, cuando llegaron a Zapata y los muchos refugiados del Medio Oriente, sobre todo de Siria, enfatizar todos los problemas que ellos pueden causar, que también entre ellos puede ser gente violenta, tal vez también terroristas. Entonces, otra vez, enfatizar ese aspecto negativo de los inmigrantes. Y eso en un libro sobre el racismo de arriba. Entonces, y para terminar, me gustaría hablar un momento sobre mi proyecto actual, sobre el discurso antiracista. Y para poder hacerlo, uno también necesita, cuando uno tiene que explicar el discurso racista a través de una teoría sobre el racismo, para explicar un discurso antiracista, tenemos que hablar sobre la teoría del antiracismo. Y es bastante diferente de la teoría del racismo. El racismo es un sistema de dominación. Pero uno no puede decir que el antiracismo es un sistema de oposición o de resistencia, porque el antiracismo no es dominante, porque si fuera dominante, todas las cosas que acabo de mencionar no existirían. No habría textos de escuelas o prensa o discursos políticos. Entonces, el antiracismo no es un sistema dominante, sino es un movimiento social. Es un movimiento social universal porque existía en el pasado, con el siglo XIX, con la abolición en varios países, pero existen temas en otros países del mundo. Entonces, es una cosa histórica, general, universal. La resistencia contra la forma del racismo es una cosa universal. Entonces, me parece muy importante que el antiracismo es un movimiento social macro, porque no es solamente uno. Uno tiene en Estados Unidos, por ejemplo, el Civil Rights Movement, pero ahora también Black Lives Matter. Entonces, son dos movimientos también grandes dentro de un movimiento global que yo puedo llamar como macromovimiento. Entonces, mi libro nuevo que se ha publicado en la Inglaterra el año que viene, también tiene un capítulo muy importante de teoría sobre lo que es antiracismo como forma de resistencia. Y no solamente la forma de resistencia de la gente discriminada, la gente que es el objeto de la discriminación del racismo, sino también mucha gente blanca, que tiene solidaridad con la gente oprimida o discriminada. Entonces, el antiracismo también es un sistema de solidaridad. Por ejemplo, en el libro que voy a publicar, muchos de los primeros textos son textos de gente blanca, primera gente, por ejemplo, religiosa, como, por ejemplo, Bartolomé de las Casas sobre México, criticando a los colonos españoles sobre su maltrato de los indígenas. Y también en Inglaterra, Estados Unidos y Caribe, gente de Quakers que estaban criticando el sistema de esclavitud. Y también el abolicionismo en Estados Unidos, en Europa y en Brasil, también hay mucha gente blanca trabajando en solidaridad contra la esclavitud. Y después también, después de la abolición de la esclavitud, también el racismo típico de principios del siglo XX, cada vez más también hay gente en varias disciplinas, en varios países que estaban criticando, analizando y luchando contra el racismo. Entonces, es no solamente la gente que está resistiendo, sino también gente en solidaridad. Entonces, lo que a mí me parece muy importante es enfatizar también ese discurso antiracista. Y voy a mencionar solamente algunas. El discurso antiracista, obviamente, también es un discurso, como cualquier discurso racista, también polarizado. Solamente en ese sentido es al revés. No es una cuestión de criticar a los inmigrantes y minorías. Ahora, una dimensión muy importante, obvio, del discurso antiracista, es una manera sistemática, explícita, de criticar, enfatizar la crítica de la gente racista en la manera de discriminar. Entonces, la dimensión más importante del discurso antiracista, típicamente, es un análisis sistemático, discurso y de las prácticas racistas. Es la primera cosa. Y muy típico de ese tipo de discurso también es referir al pasado. Por ejemplo, también en Brasil, los libros de texto, muy típicamente en los libros, en los artículos anti-esclavidú del siglo XIX, y después hoy en día, es la referencia a la resistencia negra en Brasil, que, por ejemplo, en los negros refugiados en varios lugares, y un héroe de la historia negra que es humilde a los palmares. Entonces, típicamente, también en un análisis sistemático del Parlamento en Brasil, es referir a los y las héroes, heroínas, del pasado, del movimiento del pueblo negro. Entonces, eso es una cosa muy importante. Entonces, también hay una polarización entre enfatizar lo bueno de nosotros y enfatizar lo negativo de ellos. Entonces, obviamente, como ustedes saben, una manera también del discurso de la gente negra puede ser en Estados Unidos con eslogans como Black is Beautiful and Black Power. Yo hice para mi libro, que va a ser publicado... Un momento, porque quiero ir adelante, fíjate. ¿Perdón? Es que no, pero estoy por esto. Sí, por gusto. ¿Cayó? ¿No lo veo? No, alguien prendió su micrófono. ¿Pero me escuchan todavía bien? Sí, pueden continuar. Sí. Bueno, entonces, muy típico, muy típico también. Es, entonces... Uno, en los típicos textos antiracistas en la historia, etc., es como, por ejemplo, decir, los esclavos también son humanos. Los esclavos son hechos en imagen de Dios. Aplicar, por ejemplo, lo que se llama en inglés, es The Golden Rule, la regla del oro, que es decir, oye, nosotros tenemos que tratar a otra gente igual como tratan a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, hay todas estrategias en la historia del discurso antiracista. Eso me parece muy importante. Entonces, y también, por ejemplo, me parece muy importante la énfasis sobre derechos civiles. Entonces, sobre todo desde el siglo XVIII, cada vez más, no es en cuestión de un discurso religioso, que los esclavos también es gente como nosotros, es gente también hecha por Dios, sino también vienen otros principios muy fundamentales, que es enfatizar sus derechos civiles, que obviamente, sobre todo ustedes van a encontrar en el siglo XVIII, XIX, y sobre todo en el siglo XX con los movimientos de los derechos civiles. Y también, por ejemplo, con la crítica, con las teorías pseudocientíficas del siglo XIX sobre lo que la raza, obviamente también en principios de los años XX del siglo pasado. Entonces, cada vez más, un análisis crítico de esas pseudo teorías de raza, etc. Y eso también es muy típico de la historia del discurso antiracismo. Entonces, eso, ustedes después pueden leer mucho más detalle en los libros nuevos. Eso es más o menos lo que yo quería decir sobre mi recorrido de 40 años de trabajo sobre discurso racista, y ahora también el discurso antiracismo, solamente resumiendo las cosas más importantes. Los detalles ustedes pueden encontrar también en los artículos y libros que están en mi página en inglés, donde está la mayoría de mis artículos y tienen algunos libros. Entonces, si quieren leer los detalles, están todos allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Teo, por tu presentación y por salir adelante, a pesar de los pequeños problemas técnicos que tuvimos. La verdad es que hemos recibido bastantes preguntas, y por una cuestión de tiempo, únicamente vamos a seleccionar aquellas que estén directamente vinculadas con tu charla para empezar. Bueno, yo ya organicé algunas aquí para compartir contigo. La primera pregunta la realiza... Perdón, les pedimos mantener los micrófonos apagados, por favor. Muchas gracias. La primera pregunta la realiza Patricia Marambio. Ella consulta cuál es la diferencia en el discurso racista hacia una etnia migrante y un europeo migrante, por ejemplo, la migración hacia Chile de alemanes durante la posguerra y la migración haitiana durante los últimos años. Bueno, me parece una cosa muy relevante, obviamente una diferencia enorme entre el discurso sobre los europeos que llegaron en Argentina, en Chile, hace 100 años, por un lado, y los inmigrantes que ahora vienen de países limitropos como de Perú, o sobre todo de Bolivia, es muy interesante que los inmigrantes de lujo no se tratan de la misma manera. Incluso en España, como ustedes saben, hay una diferencia en la palabra. La gente que viene de Marruecos se llama inmigrantes. Yo, como holandés, yo soy extranjero. Nada más que el uso de la palabra puede ser diferente. Entonces, sería interesante hacer un análisis de comparación a los discursos diferentes de la historia de Chile, de Argentina, de Brasil también. Había toda una crítica y una historia de blanqueamiento, que también había, obviamente, en Brasil también. Los inmigrantes de Europa eran preferidos. Incluso después de la evolución en Brasil también, había mucha gente inmigrante de Italia y tenían prioridad en muchos lugares. Y mucha gente negra, finalmente liberada, etcétera, no encontraron trabajo porque daban los trabajos a los italianos. No siempre, pero eso. Entonces, eso es muy común en la historia de toda América Latina. Y sería muy interesante un análisis comparativo de los discursos de hace 100 años. recibiendo a los europeos o ahora, en toda América Latina, los indígenas, por ejemplo, o gente de los países limitrófos en Chile o en Argentina. Es una pregunta muy interesante para un proyecto que yo no voy a hacer, pero alguien debería hacer tesis. Alguien más debería. Sí. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta la realiza Fernanda Osorio. Ella plantea cómo relaciona usted la proliferación del discurso racista y antirracista en los nuevos géneros discursivos como el tuit, el comentario de Facebook, las historias de Instagram, etcétera. Mira, eso necesita también otro libro que no puedo escribir ahora, pero para reloj bien algunas cosas. Yo hablé sobre las élites simbólicas, los tres P, ¿de acuerdo? Entre periodistas, profesores y políticos. Y ellos tienen o tenían el dominio o control sobre el discurso público. La prensa política, libros de texto científico, etcétera. Es una cosa. Pero desde ahora, 10, 20 años, tenemos los redes sociales. Y ya no podemos simplemente decir que los tres P, las élites simbólicas, tienen un control directo sobre el discurso público. Cuando gran parte del discurso público ocurre en Twitter, en Facebook y en YouTube, etcétera. Entonces, ya es diferente. Entonces, necesita un análisis diferente del contexto de producción. Bueno, es una cosa. Entonces, uno puede decir, allá hay un debate en las redes sociales que, por un lado, hay gente y organización antirracista y por otro lado, de gente racista, etcétera. Y ese debate ya es dentro de redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, ya no es exactamente lo mismo que el análisis que yo hice sobre los medios importantes, sino también es una cosa diferente. La única cosa que quiero decir es lo siguiente. Muchos de los discursos racistas de la prensa, perdón, en redes sociales, en Facebook, etcétera, no son solamente, tienen su origen en las redes sociales. Muchos de esos textos también vienen otra vez de élites simbólicas. Vienen de gente que tiene el control de otros tipos de medios. Entonces, no es como Trump está inventando cosas en Twitter, sino él también está reproduciendo lo que él está mirando en Fox News, etcétera. Entonces, muchos de los prejuicios que la gente tiene racista también en las redes sociales también vienen de otros medios. Y típicamente de otras élites racistas, etcétera. Entonces, parte de la análisis del debate entre racismo y antirracismo en redes sociales necesita también tomar eso en cuenta. Mi opinión es que el racismo, pero eso es una cosa empírica, el racismo no es espontáneamente de abajo por arriba. La formulación y sobre todo la preformulación del racismo, en mi opinión, siempre o casi siempre viene de arriba. Que otra gente asume por razones de socioeconomía, pobreza, perdón, su trabajo, y ellos entonces tienen algo para culpar a los inmigrantes indígenas, etcétera. ¿De acuerdo? Y se necesitan muchas más teorías, sobre todo más trabajos empíricos para ver cómo va exactamente. Pero la teoría principal que las élites simbólicas preformulan al racismo también se aplica, pero no directamente, sino indirectamente en los voces racistas en las redes sociales. Vale, muchas gracias. Acá tengo otras dos preguntas que están relacionadas. Fernanda Quiñones consulta, ¿Usted considera que la inclusión en medios de comunicación de personas que formen parte de los sectores discriminados racialmente cambiaría notoriamente la situación en favor de un discurso antirracista? Y conectado con esto, como Karen Alvarado pregunta, ¿Cómo podemos convertirnos en agentes de cambio en contra del racismo, del discurso racista, perdón, a través de las redes sociales? Oye, otra vez una pregunta excelente. Obviamente ser negro no te hace directamente, automáticamente antirracista. También ser mujer no te hace automáticamente feminista, ¿de acuerdo? Entonces eso en sí no basta. Entonces seguramente también, como ustedes saben en Estados Unidos, también hay gente política negra que es muy conservadora y obviamente no basta. Entonces contratar una persona negra o indígena por ser negra o indígena no basta. Obviamente también uno tiene que contratar una persona que también sigue unos principios, normas y valores fundamentales de una sociedad democrática. Si es una persona que no respeta las normas y valores de una sociedad democrática, no importa si es indígena o negro, obviamente también no quieres contratarlo. Incluso yo tengo mucha experiencia también con eso en Holanda. Me acuerdo bien que, por ejemplo, gente que venía, por ejemplo, de Surinam, gente en principio no blanca, que era muy conservador y decir, ah, no, es cosa de siempre culpar al racismo, etcétera. Y esa gente se cita más que cualquier otra persona porque lejan, es decir, él dice cosas racistas, no para decir una persona negra que está racista. Entonces el papel que tiene gente de indígena o gente negra en varios países en los medios de comunicación es muy importante también, es decir, pero en general, en general necesitamos más diversidad en lo que en inglés se llama the newsroom. Entonces en la redacción, que en este momento seguro en Chile tampoco, no es el caso, no es el caso en Holanda. De hecho, yo hice una vez una entrevista en toda Europa preguntando a todos los países más importantes, todos los periódicos más importantes en Europa, cuánta gente inmigrante, minoría, tenían en la redacción. Primero la mitad no respondió. Y la otra me decía, no respondió a mi pregunta, decía, nosotros nos discriminamos. Pero no decían cuánto por ciento de gente como periodistas tenían en la redacción, que en general es muy poco. Lo mismo, por cierto, antes para mujeres. Bueno, gracias. Harold, Takuri y César Díaz Pacheco tienen preguntas muy parecidas. Estas son, ¿la ideología del racismo en el discurso tiene que ver con la colonización? ¿Qué diferencia el discurso antirracista del discurso decolonialista? Son preguntas muy importantes, pero necesitan horas de explicación. Entonces, una cosa es cierta, también un libro que publicamos sobre racismo y discurso en América Latina. Yo me acuerdo hace varios años también la introducción que el racismo en América Latina es un racismo importado de Europa. Entonces, racismo en América Latina tiene que ver con el colonialismo. Y la dominancia, obviamente, de gente de España, de Europa, de Italia, etc., en varios países de América Latina, tiene que ver con el racismo de los colonos, inmigrantes, o sus descendencias, y si sabemos, de todos los países de América Latina. La cuestión ahora es, ¿qué hacemos con el antirracismo? Entonces, no podemos importar algunos antirracismo de Europa, claro que no. Obviamente viene, en mi opinión, de la resistencia principal que existe en América Latina, en Chile, en Argentina, y sobre todo también en Brasil, contra la manera de aprender a ser antirracista, gente blanca, de descendencia europea en América Latina, ellos y ellas tienen que aprender sobre todo de la resistencia de los y las indígenas en Chile y otros países más, a la gente negra en Brasil. Yo creo que el antirracismo, como yo he notado en mi libro sobre historia del antirracismo en Brasil, cada vez más, en principio, los eslavos no podían escribir o leer, porque fue prohibido, pero después de aprender a leer, a escribir, ellos participan cada vez más en la abolición y otras formas de antirracismo, y esa manera de aprender de ellos, sobre todo, como en Chile también, de gente indígena, pueden decir, oye, esas son las maneras que nosotros estamos viviendo el racismo, y mucha gente puede asumir también esa forma de resistencia. Entonces, tiene que ser también una reacción autóctona, que no necesita importación de Estados Unidos o de Europa. Muchas gracias. Gary Mostajo plantea lo siguiente, Todoro, la raza y el racismo, inciden en una diferencia fundamental entre racismo y racialismo, entendiendo que ambos no serían fenómenos iguales. El primero refiere a las acciones, lo que el profesor Bandit indica como prácticas, mientras que lo segundo es propiamente la ideología, que el profesor Bandit indica como la cognición. ¿Qué opinión tiene el profesor respecto a esta diferencia, cuando Todoro afirma que el racialista no siempre entiende por qué lo es, mientras que el racista no siempre entiende por qué lo es, mientras que el racialista entiende las razones, pero no necesariamente actúa en consecuencia con ellas? Todo lo que tiene relación entre racismo y filosofía es una cosa que yo domino muy poco, porque uno tiene que tener una teoría sobre toda la historia del racismo y de las filosofías. En la primera versión de mi libro sobre antirracismo en Inglaterra y Estados Unidos había un capítulo sobre los filósofos franceses. Yo estaba analizando también lo que Voltaire, Rousseau, Diderot y toda la gente decía sobre también los derechos, por ejemplo, de los esclavos, etc. Entonces, yo he leído un poco sobre la relación entre filosofía y racismo, pero si me pregunto ahora sobre una noción tan importante y tan ajena sobre racionalismo, yo ahora improvisando no podría responder de una manera muy clara. La única cosa que sí me parece muy importante para decir es que yo no quiera reducir todo lo que tiene que ver con prejuicios o ideologías racistas solamente a formas de razonamiento, de racionalismo, sino cada vez más también en la teoría del movimiento social. La gente está enfatizando en el rol de las emociones. Entonces, un artículo creo que yo leí ayer, no me acuerdo dónde, fue que si Trump ganaría las elecciones, no es por razones. Si él gana las elecciones, es por pura emoción. Que la gente, entonces, cada vez más sabemos en psicología social, en psicología cognitiva, en el movimiento social, en sociología, cada vez más, también la noción de emoción es muy importante. Y también hay libros también en Estados Unidos ahora sobre movimientos sociales que enfatizan el rol de la emoción en los movimientos sociales. Lo mismo con racismo y lo mismo también con antirracismo. Cuando la gente en Holanda, perdón, en Europa, andaba a ayudar a los pobres, gente de Siria, hace cinco años, cuando llegaron casi un millón de gente a Europa, la gente también andaba a ayudar, no por razones o razonamiento, sino también por emoción, por simpatía, empatía. Entonces, gran parte de la teoría del antirracismo tiene que ver con empatía, tiene que ver con simpatía, tiene que ver con ponerse en la situación de otra gente. Entonces, emociones también tienen un rol muy importante, entonces, no solo es la racionalidad, que tiene un rol en racismo y en antirracismo. Nada más sobre esa hora. Vale. Y de todas maneras, Gary, quiere hacer la precisión de que quizás tú pensaste en la oposición entre racismo, o sea, racionalismo y racialismo, y él se refería a racialismo. Ay, perdón. Entonces, no he... Ah, no. Pero bueno. Bueno, igual me parece importante ese desvío filosófico sobre racionalismo. Vale, te entiendo. Yo creo que no. Entonces, esa distinción de racismo-racionalismo, yo no lo hago mucho. Yo sé que otra gente lo hace. Ellos conocen la distinción, pero para mí en este momento no es importante. Bueno, muchas gracias. Algunas otras preguntas que también están vinculadas, dicen lo siguiente. Por ejemplo, Ani Perdomo pregunta, ¿mi discurso puede ser racista sin ser consciente de este hecho? Y aún sí me considero antirracista. Y luego, Noe pregunta, ¿cómo se puede evitar en la práctica caer en lenguaje racista? El discurso lo tenemos interiorizado y podemos caer en el discurso racista sin querer. ¿Necesitamos crear un manual? No voy a escribir un manual. Pero sí, entonces, lo que ella dice que es importante. La gente, claro que puede ser racista sin querer. Sin querer. Entonces, por eso mucha gente dice, eso no fue mi intención. Lo que es muy típico. Pero eso no es el racismo. Igual con sexismo. Un hombre de buenas intenciones puede decir una cosa sexista sin darse cuenta y sin querer atacar a las mujeres. Entonces, por eso es muy crucial en cualquier discurso antirracista la noción del comportamiento, perdón, del conocimiento. Una parte fundamental del discurso antirracista es el conocimiento que la gente tiene sobre el racismo. ¿Qué tipo de racismo es? ¿Qué tipo de discriminación existe? Que también se manifiesten en cosas cotidianas, etc. Yo me acuerdo también de un libro de hace años también hablando sobre discursos cotidianos que la gente simplemente no se daba cuenta diciendo, haciendo tal y tal cosa que parecía una cosa muy común en la vida cotidiana puede ser interpretada por otra gente como una cosa racista. Igual como tú haces tal vez un cumplimiento a una mujer pero en esa situación esa mujer va a interpretar eso como una forma de sexismo. Eso, por eso, muy importante. Yo acabo de decir también el racismo no es innato. El antirracismo tampoco. Hay que aprender el racismo y también aprender el antirracismo también como aprender ser feminista. Uno tiene que aprender cómo es que unas cosas que uno dice o hace pueden dañar a otras personas por ser negro, inmigrante, indígena o mujer. ¿De acuerdo? Entonces, sí, uno puede perfectamente ser racista sin darse cuenta. Por eso también procesos de consciousness raising. ¿De acuerdo? Uno tiene que ser consciente de esas cosas y eso hay cursos, etcétera que tú puedes aprender a hacer. Y la cosa interesante ahora es no sé si usted ha leído la noticia ayer que Trump quiere prohibir precisamente este tipo de curso de aprender a comprender el racismo. Él quiere prohibir todo el dinero que va. Entonces, un tipo muy importante que controla a través del Parlamento de Estados Unidos el presupuesto nacional, este tipo que es un trumpiano muy reaccionario, dice no hay dinero de la gente que paga sus impuestos para financiar ese tipo de cursos de aprender a comprender el racismo. Entonces, tú notas que también el antiracismo ya es una amenaza para el antiracismo para el racismo. Y cuando Trump quiere prohibir una cosa tú puedes estar segura que es una cosa muy buena. Bueno, Carmelo Velásquez y Alexander Trujillo igual hacen dos preguntas que están vinculadas. Carmelo pregunta ¿Predomina más el racismo o la aporofobia o pesan por igual en cuanto a la discriminación entre los distintos tipos de migrantes? Y Alexander dice ¿El problema será de raza, etnia o de clase social? Es decir, ¿Se discrimina por su raza o etnia o por ser pobres? También vinculándolo con el concepto de aporofobia. Oye, eso es un tema muy muy común también en Brasil donde muchas veces había una negación de racismo diciendo no, es porque la gente es pobre. No estoy contra ellos porque el negro no tiene que ver. Entonces, hay ahora, no, perdón, ya desde los años 70 trabajos empíricos que muestran que independiente de la clase social también hay racismo. También gente de clase alta, gente con mucho dinero, con estatus muy grande se discrimina igual. Entonces son, como dicen en sociología, son variables independientes. ¿De acuerdo? Pero muchas veces se pueden reforzar. Entonces, uno puede discriminar a la mujer por ser mujer y también por clase baja y por ser indígena por tres veces. Entonces, esas son cosas muy conocidas, muchos trabajos sobre homofobia, también sobre sexismo y sobre racismo y clasismo. Todas esas cosas se combinan y a veces también hay contradicción. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona muy famosa, etcétera, por ese término hay un tipo de, lo que se dice, un tipo de blanqueamiento, una persona que es muy famosa en Brasil y pero es negro? Se ve como menos negro por ser famoso, cantor famoso o tener mucho dinero. Entonces, hay esos procesos de discriminación que ocurren en la cabeza de la gente que es muy complejo y obviamente eso es una discriminación de ideologías. A veces se refuerzan y a veces se contradicen. ¿De acuerdo? Uno trata a una persona mejor porque es famoso y no porque él o ellos ella es negra. Bueno, también tengo un comentario de Camila Molina. Ella plantea que estamos hablando de muchos discursos, ¿no? Racista, sexista, xenófobo, anti-inmigrante, colonialismo, etcétera. Muchas veces desde un punto de vista eurocéntrico que podemos definir aunque sea laxamente como fenómenos y mecanismos de opresión por parte de grupos puntuales. Nos surge la posibilidad de analizar los discursos y las estrategias discursivas de los grupos que se consideran o autoconsideran oprimidos. Pienso en el llamado lenguaje inclusivo que se advierte como una opresión, una imposición por parte de los acusados como opresores, pero como una liberación por parte de los oprimidos. ¿Cómo se construye la otredad y la identidad en una dinámica tan compleja? ¿Cómo puede no ser contradictorio algo que es contrahegemónico pero que es masificante a la vez? Es una pregunta muy larga, pero entonces yo creo que la respuesta tiene que ser muy corta en el sentido de eso es una cosa. Si hablamos de Chile, por ejemplo, tú vas a hablar sobre todo con la gente indígena para trabajar con ellos y con ellas cómo formular ese tipo de discurso antirracista. Lo mismo en todos los países de América Latina. Yo acabo de decir sobre todo no importar de Estados Unidos o Europa ahora teorías antirracistas o racistas, etcétera, sino hacerlo localmente y obviamente en Chile es con gente inmigrante que viene a los países alrededor, con gente mapuche, etcétera, y me parece muy importante en todos los países de América Latina que eso es una cosa que se hace en conjunto. Yo acabo de decir que racismo, antirracismo es una cosa no solamente de resistencia sino también de solidaridad y obviamente quien tiene que tener la palabra muy importante es eso. Incluso yo acabo de leer un libro nuevo que decía que tenía una teoría nueva sobre lo que es solidaridad y ese no me acuerdo ahora no me acuerdo es un libro bastante nuevo que decía que para solidaridad siempre tú tienes que seguir lo que la gente para quienes estás trabajando da la dirección donde hacer no seguir tu cosa sino lo que ellos y ellas definen como la cosa más importante creo que no me acuerdo del título del libro que simplemente se llama solidarity y una cosa así pero eso fue muy importante que lo que cuenta en ese momento no es tu opinión como gente miembro de la fracción progresista del grupo dominante sino que tiene que seguir lo que ellos y ellas saben lo que para ellos es lo más importante yo no sé si estoy siempre de acuerdo porque la gente dominada por ser dominada siempre tiene razón por eso pero como al principio me parece muy importante muchas gracias Mauricio que está en youtube no sé si tienes alguna pregunta que quieras compartir desde allí sí hay un par de preguntas José Martel pregunta en torno al racismo y sus investigaciones el discurso de la persona blanca entre comillas privilegiada como aliada entre comillas también puede evocar un discurso racista eso lo comprendo eso tiene que repetir o explicar ya bueno la pregunta si el discurso de la persona blanca lo pone entre comillas privilegia privilegiada la persona blanca privilegiada entendida como un aliado si esa forma de concebir esta persona blanca aliada y privilegiada también puede eso evocar el discurso racista no sé si se entiende la pregunta sí pero eso es porque es muy ambigua entonces primero obviamente una persona blanca privilegiada como yo hablando sobre racismo es por lo menos es una cosa sospechosa entonces uno no debiera yo no debiera hacer así ¿de acuerdo? entonces es una cosa que uno tiene que tomar bueno esa es primera cosa yo no estoy defendiendo mi pueblo yo estoy hablando como tipo de solidaridad y yo acabo de mencionar esa cosa de la solidaridad es muy complicado ¿de acuerdo? entonces yo puedo decir también como yo hablo sobre las fracciones progres del grupo dominante y el discurso de ellos y ellos es un poco complicado es igual como yo hablar por ejemplo en favor de por ejemplo Me Too o movimiento de mujeres etcétera yo no debiera hablar de eso son las mujeres que tienen la primera palabra eso es una dimensión pero lo que sí es importante que yo he visto por ejemplo en el análisis hace años en la prensa inglesa publicado en mi libro Racismo de Press de 91 que los discursos más atacados en la prensa inglesa de derecha no eran de gente inmigrada o gente negra o sino eran típicamente los discursos de la gente blanca inglesa hablando sobre esas cosas entonces la reacción racista es no tanto contra gente minorías inmigradas etcétera que hablen sobre racismo porque para ellos es normal cuando yo hablo sobre esas cosas me atajan a mí mucho más violentamente como también hicieron mucha gente en Holanda al momento que yo empecé a trabajar en Holanda la reacción de la derecha era sobre todo contra mí como si yo fuera un traidor de la raza ¿de acuerdo? entonces es la única cosa que yo puedo decir en la reacción empírica porque yo tengo muchos ejemplos que todavía ahora la gente está atacando mi página en Wikipedia cambiando las cosas etcétera etcétera entonces hay una reacción muy fuerte cuando yo estoy diciendo en Holanda criticando las élites simbólicas que tienen el poder simbólico sobre todo la prensa si yo estoy analizando la reacción de ellos es mucho más violento que cuando lo dice una persona emigrada esa es la única cosa que yo puedo decir otra cosa es si una persona por ejemplo si yo hablo sobre racismo en Estados Unidos o por ejemplo en Chile yo lo digo como holandés la gente mapuche o negro en Estados Unidos que sabe él sobre nuestros problemas etcétera entonces depende entonces yo no puedo yo no puedo hablar por ello yo hablo solamente por mí como científico y yo también soy blanco la única cosa que yo puedo decir es yo comprendo muy bien el racismo de la gente blanca porque precisamente yo soy una persona blanca yo conozco muy bien cómo funciona la gente blanca entonces si alguien tiene acceso a la mente y las prácticas de la gente blanca racista soy yo porque soy miembro del mismo grupo y solamente si tú lo haces de una manera crítica contra el propio grupo que es contra las teorías del grupo de identidad etcétera entonces tú vas a tener una resistencia muy muy fuerte yo creo que es la única respuesta que puede dar a esa pregunta complicada gracias Teo Mauricio hay alguna otra pregunta que quieras destacar de YouTube una más de Echeverría dice profesor hablando del movimiento social macro antiracista ¿qué piensa de la cultura de la cancelación? nada porque yo estoy leyendo sobre eso mucho esto de vida no me doy cuenta exactamente lo que es pero lo voy lo voy a buscar porque lo leo cada día pero todavía no busqué en Google lo que quieren decir es mi es mi ignorancia total pero yo estoy consciente de lo que estoy leyendo sobre eso mucho pero lo que es cancelación canceling todavía no sé lo que es ignorante mándenme un correo electrónico para respuesta bueno el retiro de apoyo a los personajes públicos a partir de algo que sale en la presa algo que dice una persona personaje público y en general la opinión pública le resta o le retira el apoyo o el movimiento le retira el apoyo algo así también le leo muy poco sobre pero es una cosa buena o mala eso no lo sé voy a buscar entonces si es muy si es muy mala seguramente voy a escribir sobre eso bueno ya hemos completado más de media hora de conversación la verdad es que recibimos muchísimas preguntas muchas de ellas que no estaban vinculadas con la charla por eso no las incorporamos en el debate y bueno pedimos las disculpas del caso porque por razones de tiempo debíamos seleccionar aquellas que si tuviesen mayor vinculación muchas preguntas también que dan cuenta de los intereses de investigadores investigadoras jóvenes que están seguramente en sus tesis de máster o en sus tesis de doctorado que tienen preguntas muy específicas para ti y otras tampoco las consideramos porque en realidad se pueden responder a través de tu página web revisando los trabajos que allí tienes publicados y por lo tanto ahora vamos a dejar en el chat algunos enlaces y correos electrónicos de interés para que las personas puedan seguir revisando tus trabajos contactarse ya sea con el doctorado en comunicación que ha organizado esta actividad como también tener información acerca del centro de estudios del discurso que tú diriges en Barcelona así que te agradecemos enormemente tu compañía siempre pueden escribir en tu mamá busca busca en Google el centro de discursos en Barcelona allá hay también un correo electrónico y en principio voy a ver tal vez no ahora porque también no estoy en Barcelona voy a ver todos esos correos ahora mismo pero finalmente yo tengo un principio de siempre responder a todo el correo sobre todo si son de estudiantes entonces siempre pueden mandar mi correo y después también ya veremos para un intercambio más directo con estudiantes que trabajan en esa área nada más fue para mí un placer muy grande poder hablar para ustedes sobre un tema tan importante siento mucho que para mucha gente de ustedes no era una cosa nueva porque yo quería simplemente resumir con pocas palabras también para gente que no conocía mi trabajo los últimos 40 años sobre racismo ahora entonces los últimos libros sobre antiracismo si es una cosa más nueva también la teoría y sobre todo por primera vez en mi trabajo un trabajo histórico porque nunca antes yo hice un trabajo de la historia del antiracismo tanto en Brasil y también en Europa en Estados Unidos y como ustedes saben que también creo que Camila mencionó mi próximo proyecto es sobre movimientos sociales discurso y racismo discurso y condición porque la gran parte de los trabajos en movimientos sociales en sociología en ciencia ciencia política pero allá hay muy poco trabajo bueno sobre análisis discurso y análisis cognitivo por ejemplo de conocimiento y sobre todo también de ideologías y me parece muy importante tener una función de trabajo sobre discurso y cognición aplicada en movimientos sociales y estoy pensando pero todavía no seguro para analizar los discursos que tienen que ver con los inmigrantes refugiados que llegaron hace cinco años en Europa desde Siria al Medio Oriente y ese movimiento se llamaba en Europa Refugees Welcome en su bienvenido a refugiados incluso sobre ayuntamiento de Barcelona donde Ada Kalao es la la alcalde alcaldesa entonces había también un un slogan que decía Refugees Welcome muy diferente de otros países donde refugiados no son entonces espero con ese libro que será años para producir seguramente voy a cumplir 80 años antes de terminar ese libro pero espero poder terminar ese libro un día sobre movimiento social discurso pero eso es para la próxima charla para usted no ahora muchas gracias por todo nada fue un placer gracias 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 profesor una consulta que me quedó como muy al aire a la nube donde aprendió a hablar tan bien el castellano bueno si ustedes han notado algunos chilenismos que yo tengo entonces sí yo aprendí primero en México y después viajando por todos los países de América Latina y dando charlas en todos los países de América Latina y también muchísimas visitas por razones personales que no voy a elaborar muchas visitas a Chile entonces por eso también gran parte de mí español de América Latina sobre todo en general y también de años y años de Chile pero no voy a elaborar esa parte personal porque no es parte de esa charla muy bien muchas gracias por escuchar ustedes gracias chao nos vemos muchas gracias a ti nada gracias a todos por participar muchas gracias chao muchas gracias muchísimas gracias gracias saludos de Bolivia chao 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 Gracias.